Que en Mendoza se pudiera conseguir el kilo de asado, por ejemplo, a 149 pesos. Bueno, en algunas carnicerías sí se consigue y es un éxito la venta. Claro, marcha muy bien estos precios económicos aquí en la provincia de Mendoza. El programa de precios esenciales ofrece el kilo de carne a 149 pesos por kilo. Los cortes a elegir son vacío, costillas y también matambre. Bueno, se pueden llevar hasta 5 kilos por persona. Desde la carnicería Friar de calle San Martín y Democracia en Godoy Cruz, uno de los 5 puntos de venta, aseguran que llegan entre 4.000 y 5.000 kilos de carne por semana. Bueno, además hay que aclarar también que estos no son precios esenciales. Ah, son precios acordados, ahí está. Porque entre los frigoríficos y el gobierno, bueno, pero estaba dentro del anuncio de los... El programa es esencial. Exactamente. Por lo que no se descarta un próximo aumento. Bueno, ya por último, sin embargo, a veces la gente no respeta sus lugares y hacen la cola para comprar más de una vez, por lo que se lleva de a mucho y no hay forma de controlar. Por un lado está Precios Cuidados, que es el paraguas, y ahí venían Precios Esenciales y el Precios de la Carne, que era para toda la República Argentina. Dentro de estos anuncios, pero ahora le cambiamos acordados. Hablamos con Fernando Pereira, que es coordinador de Friar Mendoza y esto contaba con respecto a la carne económica aquí en la provincia. Llegaron aproximadamente 2.500 kilos y se están vendiendo perfectamente. El lunes también recibimos otro embarque, que la mercadería duró hasta el miércoles aproximadamente. Así que nosotros pensamos que hoy y mañana vamos a tener mercadería en los locales. ¿Cómo es el comportamiento de la gente con respecto a la cantidad que puede llegar a comprar? Bueno, sin duda no cubrimos todas las expectativas y bueno, estamos recibiendo por ahí algunas quejas por eso, pero el programa indica que es hasta agotar stock. Nosotros nos están enviando casi 4.500 kilos por semana de esos cortes, de esas ofertas y bueno, se ponen a disposición y se venden rápido. Pero lo importante es que se siga trabajando con márgenes más pequeños como en estos casos y que haya disponibilidad de productos. Entonces probablemente aumente, pero van a seguir siendo convenientes. ¿Compró precios esenciales? Sí, sí, estaba bastante bueno a esta altura del mes, bastante barato. Y compré costillitas y matambre para el domingo. Muy bien, de acuerdo a lo que está pactado, pero hay que venir en el momento justo, porque vine el miércoles y no había y recién llegaba hoy. ¿Compró precios esenciales? Sí, 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 sin problema. Perfecta, la carne es excelente, pero si la tiene este negocio, la podrían tener todas las carnicerías y no tener que venirnos, hacer kilómetros para venir a comprar acá, porque si la tiene esfriar, la podría tener cualquier otra carnicería, inclusive los supermercados también, cosa que no es así. Los otros frigoríficos también podrían ponerse la mano en el bolsillo o en el corazón y también ponerlas al precio que están acá.